¡Suscríbete al canal! Para los que no vieron el anterior episodio, chicos Me morí, me morí, me mataron O sea, está muy extraño, no sé ni La verdad fue una muerte muy extraña Así que los invito a ver el Anterior episodio, han pasado cosas súper raras Y pues nada chicos, vamos a lo que yo diciendo era Mi punto de muerte Y pues solamente les iba a comentar de que, o sea, es lo más random Que me ha pasado, incluso nunca había tenido Tanto miedo grabando una serie, o sea La verdad es que está súper loco, mucha gente dice Y me comenta, dice, Android, es que Está súper extraña la serie, la verdad es que sí chicos Nunca había tenido una serie tan extraña Infra chicos, como les digo, muchas gracias por el apoyo Gracias por estar aquí apoyando chicos, la verdad es que se agradece A tope, ya saben, revienten el botoncito de like Chicos, como les digo, si tenemos que llegar a una meta De likes y si llegamos, básicamente El siguiente episodio lo voy a subir dentro de unas horas Así que pues nada chicos, como les digo La verdad es que tenemos muchas cosas, muchas metas Y en sí, ahorita está lloviendo y esto se pone más Escalofriante El día de hoy estoy grabando un día antes de Navidad Y les quiero comentar de que Espero que se pase Muy bonita Navidad, la verdad es que muchísimas Felicidades a todos y espero que se Se tengan un súper regalo Y lo más importante, what the fuck Aquí madera, what the fuck, what the fuck Ok, creo que aquí morí, o no sé A ver, vamos a Vamos a abrir por acá, creo que aquí morí chicos Ay, 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 vamos a matarlo, vamos a matarlo Ok, perfecto No se puede, ahí está, perfecto ¿Cómo es que ya, ok? Ok, perfecto, aquí están las cosas chicos Y pues, como les digo What? ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? Dio como un mega lagazo What? ¿Qué pedo? Pero bueno Vamos a ir adelante, como les digo Espero que se pase Oh, ya me he asustado Eh, como les digo Espero que se pase muy bonita Navidad La verdad es que está súper genial chicos De que, pues, espero que la disfruten Y pues básicamente Diviertan a sus hijos con su familia Espero que, pues, tengan una excelente Navidad Ya saben que lo importante es estar con su familia Y no tanto los regalos Que los regalos sí serán importantes Pues, en ocasiones Y bueno, chicos Vamos a ir por acá Ok Estamos aquí Ahorita no me dan muchas ganas De este O sea, todo el directo anterior Para la gente que no sepa Hicimos la serie en directo O sea, lo hicimos La verdad, había muchísima gente aquí en el directo Y así chicos Todo el directo anterior Estuvo lloviendo Y ahorita también está lloviendo Así que Bueno chicos Ahorita Muchos me estuvieron diciendo De que tal vez esta lluvia Nos pueda decir Y nos pueda dar pistas Bastante Uff, uff ¿Vieron aquello? What? Es que me bajan la visión Ya saben que el Minecraft Pocket Edition Y creo que también el Minecraft De PC te baja la visión Para que así tú No te dé lag Y cosas así Chicos, ya saben que esto es muy pesado Para el Minecraft Y pues en sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los comentarios Justamente aquí Si pasa algo Pues aquí estoy grabando Así que pues nada Vamos a ver chicos Vamos a leer los comentarios Del anterior episodio Espero que pues Básicamente estén muy activos En la serie chicos Realmente O sea, quiero ver su apoyo Revienten el botoncito a like Si llegamos a 5 mil likes chicos A 5 mil likes Yo Mañana les traigo un nuevo episodio Es más, en cuanto llegan los 5 mil likes Traigo un nuevo episodio Así que todos revienten El botón de like chicos La verdad es que sé Que disfrutan bastante Esa serie Y bueno chicos Dice Isabela Reina Caceballos Tiene 124 likes Madre mía Como les digo Comentó esto Ve a la mina Y busca las coordenadas 21, 39, 56 Ahí aparece el link Like para que Android lo vea What the fuck Hay otros chicos Que se llama Lola Y dice Feliz Navidad Feliz Navidad Lola Y muchos gracias A todos los que están viendo El video Espero que se pasen Bolita Navidad Y pronto chicos Dice Kevin HD Dice En el minuto 18 con 20 Cayó justo Un rayo Like para que Android lo vea Ok, ok, ok Esto es normal Dice Lola el grito Típico Ok vamos a ir Chicos Un saludo a lo que diciendo Que puso Lola el grito Un saludo a Luis Loya Como les digo Todos los comentarios chicos Ustedes comenten ahí Este video chicos Y su comentario Tiene muchos likes Y básicamente Mucha gente pues Le interesa Dejen su like chicos A los comentarios Que ustedes quieren Que lean el próximo episodio Y pues como les digo Van a ser leídos El próximo Dice A todos los que estén viendo Este comentario Feliz Navidad Típico Un saludo A H HK Sam Kawai En si chicos Como les digo La verdad es que Se agradece bastante Android Juega a las 3 de la mañana Si te aparece el link No realmente chicos Ya se comprobó eso Realmente mucha gente Juega en diferentes horas Y en si Se supone que La entidad está en el juego La verdad es lo que yo sé Como les digo Ahorita somos unos Cazafantasmas Y dice Android Cazacrepys Exacto Estamos cazando Creepypastas Dice Todos Feliz Navidad Hay muchos comentarios Feliz Navidad chicos En si Dice Tengo que dejar De ver la serie Con audífonos Porque voy a quedar Torda típico Un saludo a lo que Diciendo Carly Y pues nada chicos Oigan ¿Quién lea Típico Feliz Navidad Muchas felicidades Como les digo Un saludo Dice Polly Games Dice Ve a la casa de la bruja Like para que Android Lo vea Como les digo Es una de las cosas Que me han dicho Muchos chicos De que vaya a la casa De la bruja Y en si Lo vamos a hacer Pero en el próximo episodio Ahorita vamos a explorar chicos Con esta neblina Está bien hardcore Explorar Así que ¿Vieron eso? Ahorita Ahorita Eso Era una Era una oveja Y se convirtió En una En una Vámonos de aquí Es una Era una What the fuck Yo vi la cara De una oveja Y después Se convirtió En una vaca Vámonos Esto está muy raro Vámonos por acá What the fuck Oh no Vámonos por acá Por acá Por acá Por acá Creo que por aquí Veníamos Sí, sí, sí Es que como les digo Esta cita está súper Extraña chicos Y como les digo What the fuck Y vámonos Ok Hay dos meses de crafteo Soy consciente en ello Y vamos a bajar Porque todos me estaban comentando Que bajáramos Ya que tenemos comida Y todas esas cosas Vamos a bajar la mina Ok Vamos a hacer una pala Y creo que ya pico Ya tengo Así que pues nada chicos Vamos a superar aquí el pico Y la pala justamente aquí Así que pues nada Vamos a bajar Bajaría por aquí Porque por aquí bajamos chicos Pero realmente Voy a bajar por aquí Y porque Si no Me voy a caer al vacío Ya saben chicos Y no queremos eso Así que Vamos a poner esto aquí Y ya me siento seguro Madre mía Willy Ok perfecto Vamos a seguir chicos Y pues como les digo Vamos por esa meta De 5000 likes chicos Ya saben chicos Si están viendo esta serie Les gusta mucho la serie Y todo eso No olviden suscribirse Si no están suscritos Dale donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito Pues así no te vas a perder Los próximos episodios de la serie Y como les digo Están súper geniales Es que me da Me da tanto miedo Es que como les digo Muchos suscriptores me dijeron Incluso en la historia Y cosas así chicos Que cuando hay cruces abajo Hay una mina Y todo coincide De que aquí debe de estar Ok como les digo Aquí somos unos Unos cazafantasmas Nosotros tenemos que creer Que no sé Que estamos buscando pruebas Si realmente esto no existe Y pues nada chicos Vamos a ver por acá Si escuchan voces Es porque aquí está familia En mi casa Y eso hace más inactivo Esta serie A ver vamos a ver por acá Ok ok Aquí está muy extraño Ok creo que por ahí Ya anduve What Aquí hay Lapa Vamos por acá Ok perfecto Perfecto Ok esto está Uff 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 Me caí acá Me caí acá Madre mía Willy Uff 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 Esto me da miedo Que flipas compañero A ver vámonos No me da miedo Me da cosa Que es como cuando Estás en tu casa Y quieres pasar por donde está Por donde está la gente Así No digo por donde está la gente Por donde está Por donde está alguien así No como cuando vas a tomar agua O al baño Así a tu casa Y dices Sientes como que algo te mira O no sea Así siento yo Pero bueno Vamos a ver por acá Y siempre es lo que pasa A ver vamos a ver por aquí Wtf aquí está una mesa de crafteo Seguramente por aquí anduve O está extraño esto A ver vamos a Quitar esto Aquí no es seguro Que anduve Realmente aquí está una mesa de crafteo Y nunca anduve por aquí A ver What Wtf man Vamos a seguir por acá Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas en la mina Como loco Aquí está muy oscuro A ver vamos a seguir bajando Ay 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 O aquí agua negra Creo que por aquí anduve A ver A ver A ver A ver Aquí está el cofre Creo que este cofre Ya lo abrimos Abrir Si este cofre ya lo abrimos Ok Como les digo chicos Muchas gracias a todos Los que están aquí apoyando Como les digo Uy 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 Vamos a ver por acá Ti 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 Tenemos que ser positivos A la vida compañeros Ti 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 Uy 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 Aquí está bien feo Vámonos por acá Vámonos Vámonos Madre mía Will Aquí está bien feo Vámonos por acá Voy a cerrar esta mierda Uy 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 No sé Siento muy feo A ver vamos a cerrar por acá chicos Y pues nada Yo me siento más seguro A ver Tampoco quiero ver para allá Porque siento que también me Observan Ok Se supone que el link Es súper poderoso Y si lo miro Pues me va a matar Así que Por nada chicos Como les digo Espero que les haya gustado Este video chicos Si quieren que te siga Atrayéndose Siento como que Voy a ver un jugador Así es Así es mi teoría Siento como que voy a ver Un jugador Y realmente nadie Está conectado al mapa Y me va a matar Así siento yo Así que por nada chicos Ustedes díganme Que hago en el próximo episodio Estamos aquí abajo La verdad es que estuvo Súper extraño Vieron o sea Vieron la oveja Que iba caminando la oveja Cruzó por el En si la La parte de Donde estaba una Ahorita Ahorita Antes de que bajáramos Donde les dije Que mejor vámonos de aquí Estaba O sea Iba pasando la oveja Y pasó por el tronco De un árbol Y ya que salió Por acá Salió una vaca Pequeña What the fuck Como les digo Incluso muchos me comentaron De que El Lee Se mete en el cuerpo De otros No sé que esté pasando Chicos Como les digo Coméntenme ahí Que les parece todo esto Y bueno chicos Yo me despido Un besazo a todos Gracias Espero que se pasen Muy bonita navidad Y pues nada chicos Sin nada más que decir Muchas gracias Y pues como les digo Espero que se pasen Bonita navidad Gracias a todos Por estar viendo esta serie Como les digo Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Talía donde dice Suscribirte Ya que estés suscrito Y activa las notificaciones Para que tienen los próximos videos Y también No olvides dejar tu like Y pues un besazo a todos chicos Dejen su like Para Vamos por los 5000 likes Y ya que llegamos a los 5000 likes Subimos el próximo episodio Así que por eso Yo me despido Muchos adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Las notificaciones cuando suba Un nuevo video